suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más pregámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos ahora vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tiene los ángeles y arcángeles para ti en este momento cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían caso judicial a favor puede ser que estés en un juicio obviamente o en algún tipo de situación donde va a haber justicia divina o algo así pero veo que hay algo que viene a favor me dicen que tú vas a tener paz lo que te está robando la paz se aleja veo que hay una situación para alguno de ustedes algo que tiene que ver con una propiedad te veo triste veo que no sabes o ignoras qué sucede te sientes con poca claridad veo que hay una situación donde estás teniendo paciencia en espera y vas a cortar de tu vida lo que no te sirve y vas a avanzar alguno de ustedes va a tener un cambio de trabajo o puede ser que ganes un juicio acerca de algo que tiene que ver con un trabajo alguno de ustedes ya está en proceso de divorcio se preguntan si se divorcian va a estar a favor o si estás en un juicio ya parece que va a haber algo que se soluciona veo mucha tristeza yendo de para atrás para adelante un paso adelante tres atrás y me dicen tu paciencia va a pagar ahora bien te veo dejando algo o alguien detrás veo que hay una situación donde tú sientes que hay mentiras engaños en tu vida veo que hay cosas como que van a empezar a aclararse y también te veo que sales de un desengaño aquí está la energía de géminis libra acuarios también la energía de sagitario la energía de capricornio está la energía de virgo por si estás lidiando con uno de esos signos y el signo de leo lo que es el final de una etapa dolorosa y vas a poder avanzar aquí veo que hay una situación donde has estado manifestando algún tipo de éxito y parece que lo vas como a conseguir a lograr en el área del amor yo veo como que te mueves hacia algo estable si estás saliendo de una situación una relación o si eres soltero parece que vas a conocer a alguien bien estable y como que te mueve esta estabilidad aquí veo que hay una situación donde tú sales de un estado cármico hay algo judicial que realmente se termina se corta o realmente alguno de ustedes se está divorciando una gran transformación para ti sales como de algún tipo de estrés alguno de ustedes ha estado muy ansioso energías de mucho pensamiento alguno de ustedes como van a reconstruir algo que tienen como algo que hacer o arreglar en su casa necesitan un dinero como para resolver una situación familiar veo que lo vas a recibir viene como en fortuna o viene como en suerte energías de que la prosperidad va a tocar a tu puerta me dicen hay algo que ganas tú déjate llevar te van a dar una información importante esto puede ser un documento a favor aquí veo una situación donde te levantas alguno de ustedes como que rehace su vida amorosa si estás manifestando algún tipo de reconciliación parece que hay alguien que te hace sentir muy solo que tú dejas detrás y vas como algo nuevo y me dicen lo que viene hacia ti es estable y te veo avanzando o sea que hay algo que viene mejor de lo que pides también te veo cortando de tu vida situaciones que no van para ninguna parte veo como que te sientes víctima de algún tipo de situación o persona o acusado de algo veo que tú te levantas espiritualmente hay mucha ayuda también te veo como que hay un milagro que se abre en tu vida veo que hay un secreto como que se sale a la luz también te piden que por favor guardes tus planes en secreto no le comentes a nadie pero una persona estudiando o decidiendo se hacer algún tipo de estudio o aprender algo parece que te va a dar beneficios te veo también como integrando temas a tu familia puede ser que vayas a visitar unos familiares te piden que te enfoques en tu paz personal veo como que el poder del propósito tuyo y va a empezar a llamarte te vas a sentir como más cerca de tu propósito divino aquí veo también que has estado sobrepensando bastante esas esa depresión interna de sobrepensar como que se va a ir eliminando veo que te van a dar la mano me parece bastante bueno como que alguien te va a dar la mano para salir de un problema o algo que has estado esperado pacientemente desde hace mucho tiempo o años viene hacia ti por fin o si cierra escucho caso cerrado y veo que vas a empezar como a tener claridad y a tener estabilidad alguno de ustedes va a comprar como su casa porque veo algo que tiene que ver con una propiedad que es como de alegría y te veo como que estás recibiendo mensajes divinos en medio de caos viene como una verdad o el problema que estás teniendo va a cambiar de dirección y me dicen tú vas a ver el porqué de las cosas aquí veo como que hay una situación donde vas a estar muy guiado por tus ancestros y te veo con los pies muy puestos sobre la tierra algunos de ustedes va a tener como algún tipo de perdón o van a curar su niño interno veo también que vas a tener como algún tipo de revelación alguien falleció y como que va a haber una revelación hacia ti en sueños veo que hay una situación donde hay un amor de la vida pasada que va a llegar a ti es posible que conozcas a alguien y sientas que le conoces de toda la vida aquí veo que puede ser que tú le conozcas a esta persona cuando estás trabajando o algo así veo que ha habido muchísimos obstáculos en una situación del pasado que vas dejando detrás veo que los me dicen las decepciones y las pérdidas la dejas detrás vas a entrar en un periodo de más dulzura en tu vida veo que hay una situación donde alguno de ustedes tiene sus hijos ya grandes o tú quieres como que tus hijos estén estables y veo que hay algo falso que vas dejando de lado y me dicen que la espera ha terminado para recoger los frutos de lo que ha sembrado Tauro aquí veo que tienes que mantener una mente abierta recordar que tu corazón va a curar y también salir de prisión psicológica el sobrepensar demasiado alguno de ustedes va a tener como el honor de ganar un juicio donde estaban siendo acusados de algo que no era real veo que hay una situación donde vas a recibir mucha comunicación comunicación que te va a ayudar a hacerte sentir bien puede ser limitaciones de amistades o alguien te va a invitar a salir o algo así que veo energías de leo cáncer veo que hay muchas cosas como que descubres que te permiten avanzar puede ser en términos familiares y también en términos de cosas que estabas resolviendo económicas te veo muy contento aquí está el sino de Tauro cáncer piscis y veo una situación de una propuesta bastante bonita algunos de ustedes saliendo de algo si te están proponiendo un empleo en en otra parte de donde trabajas parece que te va a ir bien porque veo mucha solidez en una propuesta y si es en el área del amor que hay algo nuevo yo veo que hay una situación donde va a estar sólida pero te veo saliendo de algo dejando algo detrás que está el signo de aries virgo hay una situación donde tú tienes mucho miedo que te hieran o recuperarte algunos de ustedes puede ser que se sientan enfermos o desganados o tristes y sienten miedo de quedarse así yo veo como que hay muy miedo de no poder salir de una situación un problema muchos conflictos en el área del miedo puede ser también que sientas que alguien te ha hecho algún tipo de daño energético aquí está el signo de libra acuario veo que algo se termina puede ser la comunicación con una persona a distancia o una relación que dejas detrás sales de la confusión y veo como que tú te sentías desganado rechazado y ahora viene algún tipo de alegría con cambios que vienen hacia ti algunos de ustedes esos cambios es mudanza un empleo nuevo o simplemente están dejando una situación o persona de lado aquí está el signo de leo escorpio veo que te mueves o hay mudanza en el área profesional hay cambios me dicen que reconstruyes tu vida que las cosas van a empezar a mejorar para ti que hay una gran transformación para algunos de ustedes van a poder tener como algún tipo de compensación por un juicio que ganan veo que viene ayuda hacia ti el arcángel miguel te protege tauro veo que también en el área del amor vienen bendiciones para los taurinos vas a salir de falsas apariencias y vas a estar más independiente veo también expresiones bonitas que vienen hacia ti y que mereces tauro muchas bendiciones y muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos y recuerda que ganas y vas a tener paz ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestar las todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con x x y a lo sano en lo laboral que pasa con ella veo que hay un cambio es posible que tú recibas una comunicación de otra oportunidad o tú vayas para otra parte porque te veo y veo un aprendizaje de un entrenamiento puede ser una nueva posición también pero hay un movimiento que es favorable martina valdina valdivia pregunta no contestada un abogado tiene tu caso si te está ayudando un poco de resistencia en ese juicio y cosas que todavía no se saben veo muchas cosas negativas ahí y no veo que el problema sea del abogado sino como las personas que están en contra o los que tú demandas o algo así que la van a poner bastante difícil ahora bien yo veo que tienes una algún tipo de buena resultado pero va a tardar tiempo vamos a ver a alguien más si dejan su pregunta y el usuario no tiene su nombre es difícil con te conectar con la energía dejen su nombre en la pregunta lujo maría el usuario en cisneros quiere saber si se va a separar de su persona veo una decisión que parece que sí que hay una separación la familia Peladia tienen que dejar su nombre Carla Carla Navarrete pregunta no contestada quiere saber si Martín es la persona que está destinada bueno veo que hay una situación donde aparentemente hay una conexión entre ustedes pero tienen que poner mucho de su parte para que las cosas funcionen veo también algún tipo de interferencia lo que ofrece no es mucho a pesar de que hay mucho potencial esto puede ser que hay que darle tiempo vamos a ver alguien más y Beliza de León pregunta no contestada pensión laboral veo que está en espera y veo que sí te la aprueban ahora bien parece que van a tardar un tiempo con eso unos meses Yesenia degollado si tu ex marido todavía te quiere sí hay cariño ahora bien yo veo que hay engaños y no te conviene es como alguien que sabe que tú estás ahí para él y toma provecho sí hay cariño pero hay hay como algo que no es conveniente en esta persona para ti Tauro muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones a la próxima y y y y y y y y Gracias.